Buenos días, hoy os voy a hablar de un aparatito que para los que quieran conocer este artículo, que lo he comprado en una farmacia, es de la empresa Hartmann, aquí lo tenéis, es de Hartmann, es un lápiz para picaduras, de mosquitos y de avispas, yo no lo he probado con una picadura de avispas, pero sí lo he probado con una picadura de mosquitos, este es el aparato en cuestión, os voy a hablar de él, no me voy a andar hablando de instrucciones como hacen otros vídeos, este vídeo pienso que va a ser de más utilidad que otros que he visto, vale, su precio, vamos a empezar por el precio, su precio 30 euros, dónde se compra, o sea, dónde lo conseguimos, en una farmacia, vale, es comprado en España, vale, este es de España, qué es lo que hace este cacharrito, pues cuando te pica un mosquito, da igual que te haya picado a lo mejor en el momento, que incluso al minuto, dos minutos, o sea, no sé el tiempo exacto en el que deja de funcionar el aparato, el chismestre, o sea, que hace efecto, esto lo que hace es quitar la irritabilidad, el hinchazón no lo quita, ojo, el hinchazón no lo quita, quita el picor y lo quita instantáneo, esto lo quita instantáneo, voy a enseñaros cómo funciona este modelo, que no lo hace en otro y voy a decir cómo se usa, pero cómo se usa, o sea, cómo se usa, no a través de instrucciones, no, a través del vídeo, que lo veis en el vídeo, vale, esto tiene dos pilas, vale, de estas de las triple A, que estas creo que son, estas son las chiquititas, las de mandos a distancia, las finitas, vale, la durabilidad de las pilas, dicen, 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 que dura unos cuantos de meses, el aparato es funcional durante tres años, tiene una garantía, o sea, una garantía funcional, no garantía de que se te estropee, no, garantía funcional de tres años, a los tres años empieza ya a no ser útil, a no quitarte la picadura, vale, es muy eficaz, lo recomiendo totalmente, o sea, yo ya lo he probado, me han picado hasta cinco mosquitos y me ha quitado el picazón en el momento, vale, esto tiene aquí en la punta una vitrocerámica, como una vitrocerámica que se ilumina, ahora lo vais a ver porque lo voy a encender y os voy a enseñar el manejo, lo que hace esto, esto lo que hace es que se pone calienta a 51 grados de temperatura en la zona donde te lo aplicas, vale, y notas una especie de calentura como una especie de pequeña pica, un pequeño quemazón, o sea, un pequeño quemazón que te da como un escozorcito así que pica, pero muy leve, muy leve, pero vamos, se nota, o sea, se nota, yo lo noto. No es recomendable en niños menores de 12 años, no se puede usar para niños, mujeres embarazadas tampoco lo pueden usar, personas muy ancianas, muy muy ancianas, no es recomendable, pieles sensibles o muy sensibles con manchas o con tratamientos no se puede usar, si te pones algún producto encima, o sea, un, ¿cómo se llama?, una loción para mosquitos y eso no se puede usar, ni tampoco cremas ni nada de eso, ni pinturas ni nada, vale, tiene que estar la piel limpia, limpia, vale, antes de usarlo, o sea, te pica el mosquito, te das con un poquito de agua, jabón, te lo secas y, por ejemplo, voy a hacer ahora la forma, pues no lo quiero usar, pues no lo pongo, me quema y no lo puedo usar donde no hay picadura. Este botón le damos, lo presionamos durante varios segundos, ya estaría funcional, ahora mismo estaría funcional ya, vale, entonces tiene tres modos, presiono una vez, se ponen azul y es para pieles normales, si lo presiono dos veces, mirad, espera, ahora es que está, ahora es que está funcionando, espera, una vez, pieles normales, a ver, dos veces, o sea, dos clics, pieles, pieles sensibles y tres veces, pieles ultrasensibles en morado, vale, esto lo que hay que poner, se lo ve, se pone ahí del color que es, esto, ¿cómo funciona? Bueno, pues imaginaos que os ha picado aquí el mosquito, vale, vamos a poner un lunar que yo tenga, por ejemplo, en este de aquí, ¿no? Entonces, lo que hacéis, lo voy a apagar porque si no me quema, porque esto quema, lo que hacéis es, lo encendéis, le dais al botón al color que queréis, por ejemplo, al azul, pieles normales y cuando os ha picado, o sea, lo ponéis, os lo dejáis quieto y cuando se apaga la luz, o sea, la luz azul, se pone verde otra vez, como cuando empieza, lo soltáis, lo quitáis y os quita la picadura en el momento, os la quita en el momento, garantizado, ¿vale? Precio, 30 euros, peso de esto, 50 gramos aproximadamente, unos 50 gramos, ¿vale? Muy, muy recomendable, ¿vale? Viene con instrucciones, su cajita, aquí te vienen todas las instrucciones, vienen en español, el manejo, tal, y ya sabéis, tiene una durabilidad de tres años, esto a los tres años, supuestamente habría que tirarlo y comprarte otro. Hay más modelos, pero este es muy recomendable, ¿vale? De Hartman, a ver, voy a darle aquí al zoom, ahí lo tenéis, Hartman, ¿vale? Pues nada, espero que os haya servido y si os gusta, pues lo compráis y tal, ¿vale? Un vídeo que quería hacer en mi canal, que es de Hawkwill, pero quería enseñaroslo para el que lo quiera ver y comprarse lo que viva aquí en España, no sé si en otros países lo habrá, lo desconozco. Pues si os ha gustado, espero que os haya servido y hasta la próxima, amigos. Adiós.